de lindos mí no se suele hablar mucho porque digamos que no es una no es una distro trepidante no es decir no es una arch que ya sabemos el mundillo de ars lo que conlleva yo que se ubuntu debian e linux min es una distro que siempre está ahí y yo hago una comparación evidentemente salvando las diferencias y que me perdone linux min por compararla con lo que voy a hacer hago la comparación con windows xp porque os preguntaréis porque bueno es el sistema operativo de microsoft que siempre estaba ahí al que siempre se volvía cuando windows vista windows 7 o cualquier otro no no servía y era la versión confiable entonces linux min es la versión confiable de genio linux la versión digamos el sistema operativo para todo para todo el mundo yo le doy un enfoque doméstico porque es una distro que tiene ese enfoque como doméstico no nos parece como una distro de para el abuelo para el padre para el hijo para el nieto y es una distro que es una distro familiar podríamos decir están los coches familiares las pizzas familiares y linux min es una distro familiar y siempre está ahí que te va mal en arch que te va mal en open susa en ubuntu yo puse un taller antes de hallar lo tuve que quitar as que así lo digo no paraban de salirme ventanitas por todo el lado de errores voy a enviar este informe a ralto vete ya me deja tranquilo y no había hecho nada simplemente instalarlo no había hecho nada simplemente instalarlo ya está pero bueno el linux min es esa distro que siempre está a la que acude es ese 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 punto de referencia no ese recuerdo al que siempre acude es yo llevo mucho tiempo fuera de linux min la he tenido muchos años la he probado mucho la he hecho mucha review mirad que os cuente me acabo de bajar la 21 2 beta que ya la lancé ayer por mis redes sociales lancé la noticia 21 2 beta qué review le voy a hacer si es lo mismo le he puesto un fondo de pantalla diferente porque que trae eso rendo no lo siguiente de feo hay algo más feo que feo que feo que feo sí horrendísimamente feo pues ese es el fondo de linux min esto creo que lo he dejado como estaba por ahora sí los iconos o iconos no me gustan lo veo demasiado de infantiles cartoons tengo que quitar las notificaciones que hacen son editos todavía no la quita la puse anoche ojo mi peripecia tenía la 21.1 en el vídeo este que hice que al en el cual debo dar la gracia porque ha tenido más acogida de la que me esperaba porque he jugado un poco con el título para que yo estuve no me no me no me meta preso pues mil y mil cien visualizaciones en un día pues ésta esta aplicación este vídeo está hecho desde la anterior de la 21 1 y cuando iba a costar medio ha salido a 21.2 y la instalé la formate encima es decir y hoy hace un rato la ley he instalado mis cositas y la he puesto como yo la suelo usar dos linux min en mando de 24 horas bueno antes que nada quisiera hacer una aclaración esta aplicación de que no vamos a mencionar también sirve para descargar lo que no es audio lo otro lo que hace falta ver sirve la he probado no aludo directamente ella en el título aunque se pone el título si pone el título como se llama la aplicación pero pone nunca fue tan fácil obtener audio libre de lista de reproducción he querido un poco rodear con el título no ser directo específico porque porque mucha gente los comentarios me ha dejado con toda la razón yo uso clic grab yo hace muchos años diría que 40 años que uso clic grab para bajarme cosa pero por dos vídeos de clic grab en youtube me dieron el strike así que por eso no en la vida cayó con clic grab mostraba bajando archivo multimedia así por eso he tenido que jugar un poco con el título dando un rodito para ver que le pongo que yo sé que esto lo bichea algoritmo inteligencia artificial y en última instancia cuando apelas dos o tres veces ya se pondrá un humano pero mientras tanto que te mandan un click by perdón un strike las máquinas las máquinas al término de google gracias a lo que habéis comentado ya iré respondiendo cuando pueda pero que no me esperaba mil mil cien para tener este título que no que no bueno bueno el linux min 21.2 beta es disponible para descarga y además viene con cinnamon 5.8 marichoso sorbito qué grande mario amo a mario es que es la red de mario su red de mario buscarlo es un show ese se merece millones nada esto de ibai a romplay y toda esta gente de mario mario bueno os voy a os voy a traducir yo que fijaos es que de verdad yo que que voy a enseñar aquí que voy a enseñar lo mismo el mismo escritorio siempre la misma preferencia el sistema bueno aquí la veis linux min 21.2 en beta vida sigue sigue instalas esta beta ahora dejaré en los enlaces para que descargáis si instalas esta beta y no haces nada se te actualizaría la versión final ok no tendría que hacer nada y cuando salga la versión final a últimos de junio primero de julio estarías en la versión final estable le he puesto el kernel 638 las notificaciones tengo que quitarse la grabación donde se quitan le he puesto el kernel 638 de licorix porque traen carne en muy viejo uno por favor un carnet 515 aunque sea lts pero yo tengo la instalado en el slimbo one amd raizen y a partir del carnet 66263 cuando viene la chicha buena de carnos para los amd y amd raizen yo no puedo tener un carnet 515 desperdiciando este medio raizen con un carnet tan viejo entonces le he puesto el licorix en esta ocasión he elegido licorix suelo siempre instalar licorix y samod ambos pero sin ser por pruebas científicas he notado quizás he notado quizás que en en amd va como una mejilla con más brilli brilli el licorix que el samod pero esto es apreciación mía no quiero decir que yo haya hecho pruebas de rendimiento nada yo no he hecho nada de eso yo simplemente porque el samod algunas veces se me ha trancado un poquito no sé veo más suelto en amd raizen veo más suelto el licorix que el samod pero es mi apreciación ahí lo dejo a lo mejor a ti te va mejor el el samod no lo sé no lo sé yo lo dejo simplemente como porque me ha parecido bueno 638 de licorix no he quitado el carnet que trae evidentemente eso lo dejo ahí por si tengo que iniciar con el carnet que traigo el 515 y lo demás cinnamo 582 de momento no he cambiado los iconos aunque si le he puesto los papyrus que si trae papyrus pero una versión mucho más antigua si le añades el pp a de papyrus oficial 7 7 actualizan ok le he puesto algún paquetito de de flash pack desde la tienda de ellos que ya viene preparada para flash pack no hay que hacer nada y nada y bueno y si aquí ya tenéis el amd raizen 7 4.800 h mil limbo one la gráfica integrada de la familia renoir mi 32 giga y ya está lo tenéis aquí también en en configuración del sistema en acerca del sistema 21.2 cinnamo 582 638 el carnet licorix y el md raizen 7 con 800 h va muy bien en este raizen pero ya digo para una md raizen de estas características se requiere algo más moderno que el 515 por favor que es un carnet ya viejo uno y nada más os voy a leer así os voy a leer por encima perdón esto otra gente quitaría las cosas como siempre digo pero yo como soy como soy tan dejado pues yo no quito nada venga vamos a ver y os voy a leer mientras que os leo voy a poner esto para que lo veáis que lo veáis tengo aquí otra cosa abierta a esto es que estoy mostrando mi webcam con mpv veis la línea ok venga vamos a ver vamos a ver m de gpu que también le instalado m de gpu top al instalado desde el punto de se nos queda ahí como miran en haya en mí al instalar el md gpu desde el punto de de su hija se nos aparece aquí no hay que invocarlo desde la terminal aparece aquí qué bien qué bonito bueno que le tenéis le he instalado por defecto todo todo lo que sería para la aceleración por hardware md entráis a sin act y ponéis a m de gpu y amd lo instaláis es muy fácil realmente en la wiki de ars os vais a hardware vídeo aceleración y ahí pues también veréis los los paquetillos y bueno y también le ha activado la aceleración por hardware a firefox etcétera va muy bien va muy bien se comporta bastante bien la distro que nunca falla la distro que nunca falla bueno vamos a hablar un poquito mientras bueno vamos a abrir ya que estamos aquí un veto también cuánto tiempo hace que no usaba yo va linux mi madre de dios venga veis que realmente el equipo está el equipo está dormido y en el amd gpu top que estoy usando en no veis estudio la gráfica de aquí para grabar vamos a enseñarla voy a enseñar la gráfica veis que estoy usando ffp gma api hacia 264 y usando la gráfica renoir para grabar el local ok grabación así que veis que la gráfica realmente se está aportando fijaos 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 se está aportando bastante bien ok esto es una maravilla de la técnica moderna bueno en linux min 21.2 beta fin amo yo considero y que me perdone xfc mate pero considero que linux min la reina es la fin amo la otra es el otro escritorio no depende de mí mate y xfc son proyectos diferentes separados al nacer nos separados y bueno entonces entonces yo considero que la reina es la fin amo por eso siempre me vuelco no me vuelco hacia ella aquí dice que se espera que el lanzamiento final llegue a las calles de chicago que yo tanto frecuento y yo y yo a finales de este mes o a principios de julio del 2013 bueno voy a poner esto ok yo ya lo tengo traducido así que lo voy leyendo por aquí y voy a quitar el pito que me está viendo nervioso a ver si encuentro no notificaciones dónde están bueno en la configuración del sistema veis que es pues la de siempre la de cinnamon aquí tampoco digamos que no hay algo que reseñar que voy a enseñar de aquí por dios dice una review ha enseñado el escritorio y ya está no no vamos a caer dónde están las notificaciones notificaciones venga vamos a buscarlo aquí note notificaciones aquí está activar notificaciones pues la voy a desactivar porque desactivar porque me tiene o a lo mejor hay que desactivarlas en en aquí en perdón hace en clementine me quitaré un poquito de voz vaya que esté saturando la música no sé si es que haya que quitarla aquí preferencias donde están aquí aquí no sé yo las notificaciones donde se encuentran vamos a dejarlo así por el momento y venga bueno decía comentaba la versión beta de la próxima distribución 21.2 que se llama victoria aquí en málaga y una cerveza que también se llama victoria pero esta victoria si eres andalucía gansara mía o si eres de fuera andalucía seguramente también la habrá bebido no esta gente siempre pone el nombre de mujeres a la a las distros no se ha subido se subió ya a los servidores de linux min que tienen repartidos a nivel mundial entonces tendrán que sincronizar con todos por eso todavía no hay anuncio oficial si nos vamos a la página de linuxmin.com ok hasta que no se sincronice con todos la gente de linux min no hace los anuncios oficiales y una vez que ya se lance de manera oficial todavía no están los anuncios veis bueno hay una manera y una vez que ya se lance en la final también hacen un anuncio de cómo actualizar de la 21.1 a la 21.2 sin tener que formatear eso ya eso ya lo hace ellos aquí así que paciencia está como se descarga venga o la podéis descargar desde aquí desde aquí desde los enlaces que deja la gente de knife to file linux yo una cosa para descargar la que ya la enseñamos a veces es hago lo siguiente para descargarme las betas cuando están botón descarga de la edición normal 21.1 me voy a download y cuando estoy en la lista de mi error yo siempre elijo porque me va muy bien de irlanda copio el enlace en una pestaña nueva lo pego pego a corto lo que sería la iso ta 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 quito 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 estable me voy a la raíz del server del mirror donde están las isos si quiere ahí está veis testing aquí que ayer ayer hubo meneos 19 le pico testing está tardando tengo el internet un poco lento hoy internando al internet ayer me pasó igual y apague incendiar router y se puso mejor pero se supone que una vez que esto cargue a ver si que está la gente descargando mucho de irlanda una vez que esto cargue una vez que esto entre aquí en el testing os podéis bajar las isos que estarán por ahí venga aquí lo tenéis veis 21.2 cinnamon mate y xfc ya le pica y si yo baja es el método que yo siempre uso también dejaré esto venga este este server de irlanda también lo dejaré vamos a bajar la música nuevamente que creo que está demasiado alta es que una canción está más alta y otras están más bajas no me lo explico ahora venga pues bueno decía apodada victoria bueno también hay que advertir hay que advertir que es una versión beta que no se usa el entorno de producción etcétera 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 así que si tenéis min para trabajar esperad a la estable y bueno victoria es la tercera entrega de la rama 21 que se basa en 20 no punto 22.04 lts ya mi ya mi giflis compatible es decir lts hasta hasta 2024 y 25 no es esta mente ahora y con el carnal 5 15 pero por dios ya digo para para al menos para medias raíces ser mejor un 62 un carnet 63 que ya viene toda la candela para el sector no todo lo bueno todo lo bueno para el 63 21.2 beta está disponible entre ediciones mate el cinnamon y xfc preinstalado ya sabéis instalar y usar no hace falta apenas ponerle cositas nada más que tus cositas de siempre las tuyas personales y bueno pues trae algunas características dice aquí este esta gente interesantes entre estas características hay soporte de gestos en el panel táctil yo estoy en un equipo escritorio así que no lo puedo enseñar en una configuración grabar de modo oscuro para admitir aplicaciones gtk 4 liba guaita está bien para que se vea mucho mejor soporte para x dg de estos portal para proporcionar a los usuarios una mejor compatibilidad con las aplicaciones flash pack también me parece muy bien que por cierto flashback ya viene ya viene en la tienda en la tienda ya viene precargado es decir pre configurado tengo que cambiar el mirror porque estoy viendo que el mirror de eeuu de min va un poco lento aquí ya flaspa ya viene preparado la tienda mucha gente ayer me preguntaron no puedo instalar tube converter en con apt no es que está en flash pass si simplemente tienes que buscarlo a la tienda tienes que hacer nada tuve converter y ya está flaco la paz le picas yo ya la tengo instalado pues nada simplemente instalar pero no está por apt está en flash pack ok también que por cierto también he puesto audio tube que es de la gente de kd que es para escuchar vídeos de youtube sin tener que ver el vídeo simplemente el audio ok ok yo ya yo pongo muchas cosas las para allá muchas bueno perdón es soporte para colores de acento en la traducción es decir el tema de acento de colores que sería este los colorinchi donde están los colorinchi temas aquí veis yo de momento lo he dejado como está pero si queréis un color diferente podéis cambiar en apariencia tenéis pues veis el estilo se puede cambiar aquí el y diría que es el último el x que es el anterior el antiguo en apariencia mixto oscuro claro mixto es que va cambiando supongo yo y el color de acento y que aquí con fuere una avanzada pues ya le entramos lo que sería antiguamente antigamente como se hace pues tú eliges de manera manual que por cierto puntero ratón no me gusta qué puntero más feo es que es muy infantil es poner este me van a decir toda la vida esto es otra cosa es esta otra cosa y bueno por defecto viene así así y así no he cambiado pero aquí ya sabes que si picáis podéis cambiar y si picáis aquí podéis cambiar y si picáis aquí podéis cambiar o bien también se hace una tacada en vez de con el con el con el con simplificado que tú lo haces aquí y ya te de eso qué más qué más vamos a ver venga un administrador archivos nemo más rápido con nuevos iconos de carpetas bueno al parecer en la anterior versión en nemo en el navegador de archivos nemo pusieron una banda aquí en las esquinas azules muy feísima a las carpetas por qué el becario qué necesidad de ponerle ahí alguien pensó en mí y se le ponemos una bandica y esto lo petamos lo petamos en qué momento te pareció es que no quiero no quiero pobrecillo pero bueno que le han quitado esas bandicas y han puesto la carpeta más limpia pero yo la cambio a papirus en nada en cuanto termine el vídeo cambio a papirus las he querido dejar para que la veáis hay esto es lo que yo no me acuerdo yo no me acuerdo si esto venía o no venía yo no he tocado la confección de nemo porque nemo es bestial bestial es nemo es una es un navegador de archivos que se averroncha sobre el gtk vivo y tiene una cosa de configuración oiga que no es dolphin pero se la re si lo comparamos con con archivo de genome archivo que no me tiene dos cosas nada para configurar o cuatro archivos que no tiene nada hasta tunar de xfc tiene más cojones aquí voy a cambiar el icono que no veo en escupí coño el icono un poco más grande aquí y ya está pues bueno aquí lo puedes configurar me gusta esto antaño yo soy de genome 2 de toda vida me gusta esto antaño la polla de mierda nautilio este no el nautilio este moderno que no me ha dejado nada cabrón hay señor que luego me castiga por decir palabras también castiga me castiga youtube si me quitan el canal que leen por culo a google y a youtube y ya está bueno yo no estoy que se asignan con esto yo hago vídeos porque me gusta pero tampoco estoy asesinado con que me quite esto esto no es mío esto de youtube el canal no es mío el canal de youtube ojo que por decir eso he perdido unas cuantas amistades así que venga sigo qué más entre otros hay soporte por gestos pantalla táctil de panas táctil pantalla táctil una configuración global esto lo he leído ya perdona linovein 21.2 también busca traer un administrador de inicio de sesión muy mejorado con un mejor una mejor navegación por teclado soporte para sesiones de wyland hostia pues eso yo no yo he probado en la pantalla de login no veo no veo que haya se ha sido en wyland a no ser que como por ejemplo en plasma haya que instalar algo vamos a buscar en sinacti vamos a buscar en sinacti a ver si es que hay que instalar algún paquetico para tener soporte con wyland que yo no creo que todavía haga soporte full para huayla no no creo venga vamos a dar aquí huayla venga hay señas llévame pronto es que he puesto a huayla con 2 n venga va un poco el entorno va un poco el entorno el mirror de linux min ahora lo cambiaré os diré cómo se cambia en la 21.1 tuve que cambiarlo por otro más rápido por uno de alemania y bajo a tope flama pim pam pim pam pim pam porque no me carga a veces sin acti le pasa esto que pone si no te da la tienes que recargar ahora cuando recarga de otra vez venga wyland habrá algún paquetico que digan wyland cinnamon o algo similar para activar una sesión wyland que no creo que exista todavía vamos a ver si hay alguna coincidencia wyland cinnam wyland c o cinnamon wyland o algo no sesión lee wyland lee wyland aquí no hay nada decir de cinnamon había una canción antiguamente me acuerdo ahora la esa de cin cin cinamón me siento sana no era sin amor pero bueno cinnamon wyland habrá algo que se llame cinnamon wyland para una sesión no 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 tengo ni idea estoy buscando esto porque por buscar no por echar el rato pero no tengo ni idea cinnamon si pongo cinamón guá venga vamos a recargar si buscáis algo en cinasti y no encuentra así rápidamente recargáis para qué cinnamon wyland o cinnamon session o wyland o sesión o wyland o algo cinnamon session manager sí pero esto para x11 tenemos en sesión como sí sesión city in sesión meta es creente intenten xdg aquí no hay nada yo no encuentro nada y no me importa nada vamos a seguir leyendo venga en soporte para sesiones wyland soporte para insignias oye hay que decirle al de knife fight to linux que aquí no hay nada de bailar soporte para insignias lx qt pad de melón para de melón que para de melón esta que traducción ha hecho sí que traducción ha hecho el sí pues sí para de menos valle es un diseño configurable para el teclado en pantalla integrada una lista de sesiones desplazable soporte para múltiples diseños de teclado y una y una un mejor soporte para el panel táctil con detención automática cosa que no tengo pero bueno está muy bien que el soporte completo para las imágenes y abismo os acordáis que hice ahora poco un vídeo como abrir imágenes eik que son eif con converse en pues en la versión final va a venir soporte completo para este tipo de imágenes que estará disponible en la próxima versión de mí también actualizará la aplicación de visualización de documentos x reader construidas internamente para admitir adecuadamente los documentos de adobe illustrator cosa que ya no tengo y la aplicación visualización de imágenes pix con una nueva base en el visor de imágenes gesto es decir pix que se basa toma gesto un papel han mejorado ok también se actualiza al lino min 20 la aplicación software manager que recibió una actualización de la interfaz de usuario así cuenta y tuve la 21 ayer no sé se ha cambiado no me acuerdo bueno pues está muy bien una tienda de software pero está muy bien la vio muy limpia la vio muy bonita ya está tusa venga ya está los perros madre de dios lo tenía que aguantar mejores algoritmos de puntuación clasificación y una lista de paquetes ajustada además la aplicación Warpinator que no la ha usado ni sepa que sirve yo sé para compartir creo para compartir así vos perdón pero bueno ahí está recibió soporte para las tecnologías Langlook BublerWarp para implementar el aislamiento de carpetas muy bien me parece muy bien en el momento de escribir este artículo es ir ayer cuando escribieron la gente de Night of Ilinux no hay ningún anuncio oficial se esperarán a que las ISOs estén por todos los medios a nivel mundial para hacerlo como siempre cuando se complete el proceso lanzará en el aviso en la web oficial etcétera 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 recuerden recuerden que esto es una versión preliminar beta 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 así que no la instales ni usas en entornos de producción te dice la gente de Night of Ilinux y te digo yo bueno aquí tenéis aquí tenéis esto maravilloso y por lo demás bueno ¿qué queréis que os enseñe? es todo esto es Cinnamon bueno antes sí orígenes del software venga ¿cómo se cambia de espejo? porque ayer era la 21.1 me iba muy lentorra el repo suyo y lo cambié me iba muy grande y me iba mucho mejor perdón entonces yo siempre hago lo siguiente porque tengo muy mala cabeza le tomo una captura de pantalla por si quiero volver a la anterior acordadme cuál es el que tenía y ahora le doy aquí y me va a hacer un chequeo me va a medir la velocidad estoy por wifi estoy por wifi por cable mucho mejor pero bueno me va a medir la velocidad desde los distintos mirror servidores donde está la paquetería de momento vemos que este ciberbiz tiene 2 megas por segundo que ahora mismo es el ganador hay una de España que está en la tercera oficina de software libre de CICCISUX si dejáis el puntero veis España FTP CICCISU es Ming y este arriba es TEN TEN EU de Europa pues vamos no vamos a esperar más para no alargar más el vídeo de lo innecesario que ya lo hago demasiado largo vamos a elegir este y aplico y le digo aceptar ok y ahora va a actualizar la caché ¿para qué? pues para que sepa que he cambiado de espejo de mi error y ya está ya os digo yo llevo desde anoche anoche antes de acostarme las 10 y 11 de la noche la instalé le eché 15-20 minutos y luego ya me acosté con ella y no me ha dado ningún tipo error no es como Ubuntu que recién instalado he detectado un problema de aquí de allí de aquí de allí Ubuntu por favor Ubuntu Ubuntu en serio Ubuntu bueno ya he cambiado eso ya puedo cerrar y ahora si queremos si queremos por ejemplo la podemos tirar aquí esto os voy a enseñar hay dos maneras de acceder como ROT os voy a enseñar dos maneras como yo lo hago y otra que he aprendido yo siempre cuando quiera acceder como ROT y no con SUDO normalmente lo hago todo con SUDO pero si alguna vez quiero hacerlo como ROT pues entro aquí SUDO menos I contraseña taca 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 ya soy ok bueno ya he dicho aquí antes vamos a usar un upgrade a ver si hay algo nuevo porque veáis que los mirrors van más rápidos el suyo aquí me dice algunos cuantos que se pueden eliminar porque ya antes he estado quitando poniendo cosas aunque aquí cuatro restos que ya está eso es no hay nada para actualizar esa es una manera de acceder como ROT no sabíamos si hay otra manera que es SU espacio guión espacio ROT o ROT taca taca esto lo vi en una página inglesa que me dices que no pues en Debian en Debian sirve a ver si es que me si es que me me he equivocado ah no esto es claro en Debian esto es para la contraseña por si tienes contraseña de ROT esta es contraseña de usuario con SUDO cierto cierto ¿no? cierto verdad 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 ok ok perdón perdón lo siento lo siento perdón pues ya está venga ¿qué más? 21.2 yo digo a mí no me ha fallado no llevo ni 24 horas con ella pero eso ¿qué es lo que le he hecho? por supuesto mesa hay que tener los últimos drivers de mesa porque es la pila gráfica imprescindible para que AMD para que Intel vaya perfecto este os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de descripción imprescindible y funciona Ubuntu 22.04 pues es compatible el PPA ¿no? esto mesa tener mesas siempre a la última por supuesto con este PPA lo tenéis a la última Papyrus os digo Linux Mint 3 Papyrus pero una versión de 2022 con este PPA simplemente lo agregáis mesa más importante que Papyrus ¿no? pero bueno lo agregáis actualizáis y ya está y se actualiza PPA para mí imprescindible esto es opcional para vosotros para vosotros opcional para mí imprescindible yo sin PPA no funciono tutorial de PPA 20.04 punto LTS tutorial marzo 2022 funciona a la perfección a la perfección probado en Linux Mint 21.1 y 21.2 a la perfección lo único que ya no hago es la parte opcional esto esto no lo hago porque ya no uso ni Carla ni Q Jack CTL uso Elbum que es este que ya es específico que está está en Flashpack en la tienda de Flashpack este es GTK ¿vais aquí? venga ahí está esta OBS ok uso Elbum y uso ya sabéis el otro que es Scoop Scoop Pobrecilla Scoop este está en repositorios en el PPA de PyWare esta es la última versión ok ya está la tenéis por aquí como veis correcto así que yo ya Carla yo ya yo ya yo ya Carla Niku y ACTL no lo uso opcional no lo usáis y tampoco si 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 usáis simplemente para consumo no no metáis PyWare dejar pulse audio Linux no toquéis pero yo dejaré el enlace para la gente que si le gusta PyWare como a mí pero no es necesario ok y el Licorice Kernel también dejaré que eso simplemente es esto pegar y he notado que en min tanto en 21 como en 21 2 beta cuando corro esto de la terminal a la primera a la primera segunda me sale error no he encontrado Linux Headers Licorice volvéis a correr la misma línea y ya chuta ya tira ya no dice error es decir que hacerlo dos veces a mí me ha pasado en 21 1 y en 21 2 beta y nada más y dejaré también este enlace para las ISOs de aquí de Irlanda si queréis ok pues esto es chavadería esto es linux min ahí está esto es linux min 21.2 beta victoria dicen que una retirada de tiempo es la mejor de las victorias y nada versión beta que una beta le niego en el micro que una beta de min funciona prácticamente como una final no hay prácticamente diferencias veis funcionamiento perfecto eso sí mesa poner el ppa de mesa siempre para que esté a la última si tenéis un microprocesador nuevo ponerle por dios ponerle por dios el licorice o el sun mod porque el 5.15 y y que más y que más y ya está y lo demás es siempre lo mismo si mejoras internas que a nivel de a nivel de de usuario pues pues no no se ve si ponéis la beta cuando llegue la final estaréis en la final sin hacer nada si está en la 21.1 y no queréis poner beta ni queréis formatear esperaros el lanzamiento final de 22.2 y la gente de linux min cuando llegue la 21.2 estable en su página web pondrá destrucciones para subir de 21.1 21.2 sin formatear simplemente con un par de órdenes a terminal y ya está ok venga pues venga gracias por seguir ahí linux min 21.2 victoria beta hostia si ha actualizado ves estudio 21.3 pues anoche estaba 21.2 ay la virgen no me da cuenta pues venga gente muchas gracias like suscribe etc etc chao